y resulta que me vendió una una maqueta de vidrio qué tal chicos muy buenas tardes aquí su fiel servidor y hoy día vamos a recorrer lo que es la cachina de la salida tarata por este lado detrás mío tengo la que es la cachina en sí que está dividida en dos partes por este lado tenemos donde venden ropa prácticamente americanas zapatillas todo usado y en la parte de arriba en ese lado en toda esa recta venden lo que es material netamente cachina saca china cachina porque ahí la gente sale saca sus cosas que a veces les sobra en la casa o cosas así y los vende y también hay muchos casos de delitos no que se ven en cursos en ese lado ya mí me ha tocado presenciar casos como la recepción de celulares por así decirlo porque en esa zona venden muchos celulares de lo de una procedencia tal vez ilícita que no sabemos y ahora vamos a recorrer todo ese lado aquí traje mi seguridad porque es por si algo pasa porque te es una de las cachinas más peligrosas acá de la ciudad por no decir la más peligrosa por ejemplo a mí una vez me ha pasado que yo estaba yo estaba caminando y vi como una señora encontró su propia refrigeradora en la cachina y la estaban vendiendo porque recién le habían robado en toda la casa vamos a empezar el recorrido por el lado de allá bueno antes de iniciar con la incursión fuimos reconocidos por los niños los cuales quisieron tomarse en muchas fotos con nosotros y no mentira la verdad es que se animaron por el drone que estaba volando y les dije que salude pero es bonito ver como los niños son felices con algo tan sencillo ustedes podrán observar aquí el caos es terrible el caos vehicular más que todo porque todo el día todo el tiempo es así ya son aproximadamente las 5 de la tarde y estas horas más que todo es donde sale la gente como que se dice a vender sus productos no llegan a casa tal vez de un sábado en la tarde de trabajar y salen a estas horas a vender lo que lo que les sobra prácticamente en la casa o cosas así y también muchas veces se ve casos donde venden celulares no alguien viene y te dice hoy compare tengo un celular acá alto que no más yo desde que tengo uso de memoria vengo a esta cachina desde chibolito vengo y me han ofrecido también muchas veces y aquí estamos hay que tener cuidado más porque por ahí nos marcan para empezar por acá venden comida full comida sándwich bróster tallarín comida casera maca la cantidad de afluencia de personas también es es considerable no se podría decir que es bajo y estos son los primeros productos que pueden ver mi sartén está viejo no esto es de cada cuánto cuántos están estos pero funciona todavía tiene su cable y todo así nomás la venden mucho más cositas así como les digo esta es una cachina cachino porque aquí no vas a encontrar cosas modas vamos a ver la ropa la ropa dos soles cualquier prenda como esta no te da? como para ti? para que sabes va a chambear o? a laburar muy chico parece muy chico? no pero hay dos lucas está bien o? va avanzando va avanzando tenemos comida por su lado por este lado más zapatillas zapatillas bicicletas repuestos este motorcito de que será tal vez uno de los tips que le pueda dar es que no estén con su mochila hacia atrás muchas veces pasa que alguien viene atrás y te comienza a abrir la mochila así como como estoy yendo yo está mal tienes que ir con tu mochila hacia adelante ropa, pantalones, camisas, faldas, chompas, pase por aquí, caserito, todo barato, pase caserito, pase bueno ahora estoy con el casco porque está que me molesta un poco pero más que todo tienes que estar vigilando tu cosa siempre y la gata señor cuánto está? la gata, la gata 25 25 lupitos la gata si tienes como para equipar el carro ya cuando te quedas botado ahí tienes tu gata 27 30 30 30 30 30 32 33 33 33 34 33 33 viene ya subrayado ya hermano, ya no estás acá a hacer resumen y nada ya, subrayado con su introducción y todo, por lo que es este lado todo tipo de muebles, no, mesas, armarios, andamios, roperos, mira esto está como nuevo, señor esto usted vende? no? está bueno, librero, mira, de melamina, y está bueno no? está bueno, no está, no está chancado ni nada bueno, y estos autorradios? 40 son las 5 están operativos todavía? no, no sé, no está cierto ah, no lo prueba? ah, yo 40 sals bueno, como que digamos, no está tan ordenado todo, sino que la zapatilla está al costado del barril, al costado hay un asiento y encima del asiento hay una máquina, al costado hay una bicicleta y al costado hay olla, después ropas interiores, bueno, es una mezcla de todo, porque mi hermano es la cachina así es un poco de serretería por ese lado bueno, a la hora que estábamos ya había bastante gente y para caminar se nos hacía muy difícil, entonces se me ocurrió hacer esto no estoy confundiendo gente no, es que en realidad sí hay mucha gente acá, demasiada, hay bastantes, bastantes personas ya se está anocheciendo y estoy buscando todavía el pata que me estafó hace 10 años será ya, resulta que, resulta, pasa y acontece se me acercó un joven, así, de la nada, cuando yo tenía, pues aproximadamente, tenía 16 años, creo se me acercó, se me acercó y me dijo, joven, te vendo el celular, me dijo, te vendo un celular y me sacó un, ese tiempo era un S6 Edge, algo así, la moda era lo último y cuando me dio el celular, yo lo toqué y era, y era pues un celular pues original, lo probé y todo porque yo ese tiempo estaba enviciado con los celulares y resulta que me vendió una, una maqueta de vidrio me hizo el cambiazo, pues o sea, le pagué todo y me dio una maqueta nada más creo que aún la tengo en mi casa, pero ya no, o sea, perdí todo esa vez perdí, perdí mi sueldo porque le había dado toda mi plata y perdí mi celular, le di un celular de pago y dinero más o sea, fue algo, fue algo trágico para mí porque ese tiempo no tenía dinero era lo, lo que tenía, era lo último que me quedaba y así me estafó, fui y salí corriendo de acá y había un S un sereno más o menos había parado por acá, un serenajo, un carro de serenajo y le dije, pues no, hoy me robaron, o sea, que me estafaron, que ya, me estafaron y nunca lo pudieron encontrar, pues tampoco me acuerdo su cara, pero digo, algún día encontraré ese tipo que me estafó tal vez fue una de esas mis motivaciones para ser policía, tal vez 30 y dos zapatillas es original, mira, mira 50 por eso 50, no, porque está vieja, no está ya 42, no no, no me alcanza mira que hay bicicleta, mira casi nueva casi nueva, digo casi vieja 340 ¿cuál es el celular que quieres? 340 ¿qué modelo es este? ¿motorola? B53 ¿a cuánto me dijo? ¿cuánto? 340 340 ¿y Xiaomi tienes? los que ves los que tengo te juro que yo antes siempre me paraba ahí a mirar a los celulares siempre, siempre, o sea, me paraba y estaba ahí un rato mirando a los celulares algún día tendré uno de esos, decía pero, bueno, ya pasó el tiempo y ya, pues, ¿no? se pudo lograr solamente vimos lo que es artefactos, celulares y aquí más que todo ya es ropa zapatillas un poco de comida en esta zona de acá venía zapatillas vamos a ver un toque, acá venía full zapatillas, ¿no? más zapatillas creo que no vas a poder encontrar en este lugar como cuál te llama la atención cuál, a ver, dígame cuál esa blanca de ahí ¿qué tal? ¿no está buena? ajá pero es muy chica, ¿no? otro día vamos a ir a una cachina donde me dijeron que las 4 de la mañana se encuentran buenas zapatillas y baratas, baratas esa puma, ¿cuánto será? ¿cuánto? ¿cuánto está esa puma, señor? 40 40 40 es una puma tan nueva, ni vieja, ni nada, mira ¿cómo está? pero lo malo es que está ya 39 no, no, no es de mi talla, déjame ¿cuánto? ¿cuánto está? 50 marca, ¿samsung? jbc en Sancho tengo, está más barata que en Sancho está más barata 650 tengo en Sancho 650 sí, el mismo tamaño 50 pulgadas sin ningún detalle, nada son de importación, amiguita, ¿con cuál está? ¿este? ¿este es un poder banco, ¿verdad? sí ¿de cuánta capacidad tiene? 20.000 ¿de cuánto está? 100 soles 100 soles 100 soles original 100 soles original 300 ¿es la flip? 6 la flip 6 ¿y cuánto está? ¿cuánto quieres? 300 300 es muy visita está, es que me canta 160 está cuando pesa, es original yo tengo una que es bomba nomás no pesa no pesa esta sí pesa tenemos las características acá encima distinto es debe tener buen bajo mirando nomás, mientras animo yo pasa si ustedes habrán podido observar esto es demasiado grande esto es desde aproximadamente desde allá abajo vas, vas, vas y llega hasta hasta arriba hasta arriba hasta prácticamente como se dice la curva muchos conocen esa zona entonces ya no vamos a subir más porque ya es un poco tarde ya y es un poco peligroso y nos vamos a ir bajando hacia el otro lado de la Cachina que es es prácticamente el otro lado que vamos a ir es netamente Cachina 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 porque ahí vamos a encontrar prácticamente lo reciclado están de manera peligrosa pues porque hacen este tipo de tráfico todo este tráfico hacen ahí porque ahí se juntan todas las cosas que venden pues prácticamente al borde de la vereda ustedes van a poder observar como es que tapan la vía mire este ese motocarro prácticamente invadiendo el carril de bajada y yo caminando por la por la pista y así es mire todo esto todo esto es prácticamente ya supuestamente se podría decir que está mal organizado así es que vamos a ver por acá acá si hay muchas cosas más y también hay bastante gente esta maleta ¿es maleta? la maleta de Jack Sparrow ¿es maleta? ¿cuánto está? 20 años ¿20? es de payaso si parece de payaso estas son cosas siempre de antaño una bicicleta por acá ¿comita la bicicleta? 50 50 50 son está desinflada la llanta sin asiento sin asiento me falta 100 pero de 50 soles me parece muy caro ni frazadas son a mí que me falta frazadas en mi comisaría hay una frazada por otra vez hay una frazada por otra vez la frazada ¿cuánto está? la frazada ¿cuánto está? la 12, 12 nuevas son ah, ¿nuevas son? si ah, ya, ya pensé que la frazada la diquita está 8 soles y es de cuántas plazas es? plaza y media de dos a plaza y media de dos a plaza y media de dos por acá hay zapatillas pues son tipo las alistar pero no creo que sean originales esta bicicleta 120 120 120 con canon stage todo está todo bien las llantas claro miren el llanto ahí está 120 dicho sí, sí, 120 claro 26 claro 26 claro 26 le hago una vuelta ya 6 ya ¿qué talleres? 30 está bien pero tú eres 37 pero no pie de niño, tranquilo 20 solcitos, ah está bien yo me la compro si es que me entra pero no me entra o si 45 gente acá hay mesas, sillas y esto continúa esto no es acá nomás sigue subiendo y esto hace un par de años no existía de verdad era hasta ahí abajo nomás y acá prácticamente se están apropiando otra vez de la calle y todo eso se expandió demasiado demasiado también es la necesidad pues la gente también necesita chambear porque después del covid aunque yo que recuerde acá han chambeado cuando había covid todavía no han trabajado normal hice todavía un tiktok creo en esos tiempos donde donde prácticamente no respetaban acá cuando era covid igual todos seguían en la calle porque también no había pues de cómo generar porque acá como dicen el que come el que trabaja come y el que no trabaja no come y bueno nos vamos despidiendo además la idea de este video era un poco como que salir de la rutina y enseñarles más o menos lo que es mi ciudad porque muchos me han dicho hoy graba en tu ciudad o que hacen ahí o a que se dedican que hay más así y fue una experiencia no grabar en la salida de Tarata lo que es la cachina y una de las cachinas más peligrosas como se podría decir espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse y avísenme si es que quieren que haga otro video más así recorriendo mi ciudad y enseñándoles un poco de lo que es de lo que es no de lo que está pasando de lo que estamos aconteciendo nos vemos chicos suscríbanse al canal no se olviden de comentar dejar su like y despiditela despiditela dejen su like dile este coche tímido mi para tímido tímido ya bueno chicos nos vemos nos vemos en otro video más y nos vamos nos vamos chau chau